Esta noche veremos las propuestas del actual presidente, otro con la experiencia de tres mandatos y un último sin experiencia gubernamental, lo que ha concitado el interés de los votantes. La decisión del compañero presidente Luis Abinader de ir al debate, aún teniendo una diferencia amplísima en relación con sus adversarios, es un aporte a la democracia. Vamos a ver tres propuestas diferentes, una que hoy en día es gobierno, una que hoy en día tuvo tres periodos y una que hoy en día está apirando a que el pueblo le dé la oportunidad, que es Abel Martínez. Los debates siempre son buenos, para conocer cuál es la programación de cada uno de ellos, cuáles son sus experiencias. Los debates sirven de escenario para que los aspirantes a puestos selectivos presenten sus propuestas al electorado. Esta es una novedad en la República Dominicana que ha captado la atención de la población, que desde ya tiene sus favoritos. Que para mí gana Abel Martínez no el debate, sino la posición, o sea ya él ganó porque él va a enfrentar dos personas, un presidente con tres periodos y un presidente actual y para él es un gran reto. Vemos que los que van a ese debate lleven propuestas positivas como la que siempre tiene Luis Abinader. El país va a hacer mejoría si hay unos debates presidenciales, senatoriales y diputados. Algunas personalidades resaltaron la importancia que tiene esta iniciativa para la democracia. Un ejercicio de la democracia donde el país ya no puede saber la manera como estos candidatos conciben el país. Y de manera que nosotros felicitamos este esfuerzo, saludamos a los medios que han hecho posible esto. Para hoy nosotros esperamos un presidente Luis Abinader como siempre, sincero, honesto en su planteamiento y también con planteamiento comprometido con este país. Estos debates son una iniciativa de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, donde ya presentaron sus propuestas los aspirantes al Senado por Santiago y el Distrito Nacional. Además de las candidatas vicepresidenciales Raquel Peña por el PRM, Ingrid Mendoza por la Fuerza del Pueblo y Zoraima Cuello por el PLD. Para Telenoticias, Eliana Cuevas.